La disponibilidad de recursos médicos, así como la atención oportuna a pacientes enfermos que acuden a las instituciones de salud en Cumanayagua, fue evaluado por Félix Duarte Ortega, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. En el policlínico de la localidad conversó con pacientes y supo de la agilidad en los procederes médicos. De igual manera se interesó por la disponibilidad de camas en los centros de aislamiento y la positividad según el número de pruebas que realizan. En intercambio con la población, Duarte Ortega llamó a no acudir de forma innecesaria a las instituciones de salud, permanecer en los hogares y que se realice seguimiento a los pacientes bajo ingreso domiciliario. En ese sentido puntualizó la necesidad de la visita sistemática por el médico y la enfermera de la familia como vía esencial para evitar complicaciones dentro de la enfermedad o pospadecimiento. Más adelante llegó hasta la escuela Mario Castillo, devenido espacio para asistir a convalescientes del SARS-CoV-2, allí supo de la demora en algunos casos para ser atendidos por el personal de salud y llamó al incremento de áreas para las consultas como forma que minimiza la estancia en esos centros. El dirigente partidista instó a preservar la distancia, cumplir el aislamiento en las viviendas y evitar contagiarse. En intercambio con las autoridades de salud supo que la positividad marcha entre un 25 y 30% del total de muestras que realizan cada día, cifra que asciende a más de 100 entre test de antígeno y PCR. En otro momento estuvo en varios consultorios del médico y la enfermera de la familia, allí fue informado de la marcha del trabajo del grupo comunitario, en ese sentido compartió con el pueblo y supo de insatisfacciones que las eran el esfuerzo de no pocos por frenar la transmisión. Duarte Ortega, al constatar las acciones para enfrentar la COVID-19 en Cumanayagua, hizo un llamado a preservar vidas, optimizar recursos y mantener las acciones de atención a los trabajadores de salud, quienes están de forma continua en cada lugar. Desde Cienfuegos, Guillermo Martínez López, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.